Un honor haber participado en la segunda escuela de verano. Es una jornada organizada por el Instituto Italo-Latino-Americano que propicia el desarrollo de lo que es América Latina y la interacción con las pymes italianas. Bueno, por suerte salí becado representando a la provincia de Misiones. Fuimos dos personas del país y fue un encuentro de capacitación, la verdad que muy intensiva, 90 horas de capacitación sobre pymes y desarrollo territorial. Es decir, la importancia que tienen las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de una comunidad, en el desarrollo del trabajo de los pueblos, de las localidades y todo lo que tiene que ver con la revalorización cultural que esto hace para el desarrollo de una provincia. ¿Cómo fue que eligieron, digamos, para que salgas becados vos? Siendo que son dos nada más en el país. Sinceramente yo me enteré de la postulación, subí mi currículum, un video explicativo de por qué quería participar, por qué me merecía participar y bueno, después eso se eligió directamente en Italia y quedé yo de la provincia de Misiones y quedó otra persona que representaba como Oro Rivadavia. Pero éramos dos argentinos y eran dos personas por país de Latinoamérica. ¿Has visto herramientas que por ahí se puedan aplicar, bueno, aquí a futuro con las pymes de aquí? Bueno, hay que remarcar que el curso lo daban profesores de la Universidad de Padua, la primera universidad del mundo, y de la Universidad de Venecia. Y Italia tiene una proporción de una pyme cada cinco personas. Imagínense la cantidad de pymes que hay allá. La verdad que era hacer un intercambio de conocimiento y también conocer las realidades locales. Me tocó exponer sobre nuestra provincia de Misiones, la verdad que todos quedaron asombrados al desarrollo en cuanto a la educación, a la salud, a las industrias en sí mismas también. Saben que estamos atravesando hoy una crisis por cuestiones macroeconómicas nacionales, pero la provincia con los diferentes programas e incentivos sigue adelante y esto, bueno, fue la verdad que muy reconocido por los compañeros del curso. Bueno, hablando un poco del parque industrial en sí, ¿cuáles son, cómo están, hablando en el marco de esta crisis también, y bueno, las proyecciones para este año? Bueno, se ve un pequeño receso y disminución de actividades en las industrias, no obstante siguen trabajando, no se ha suspendido a ningún personal dentro del parque y tenemos la verdad que este año una proyección con dos industrias nuevas y estamos recientemente por inaugurar lo que es el nuevo laboratorio industrial, es el laboratorio de análisis de agua y de alimento que va a conjugar junto con policía científica, salud pública, ministerio de ecología, la idea es que sea un laboratorio central del estado de la provincia de Misiones. Hablabas de dos industrias más, ¿cuáles serían? Hay una carpintería que estuvo en la nave PyME, es decir, alquilando, y ahora está construyendo su propia nave, eso se va a terminar este año, y después está nada más y nada menos que la fábrica de vivienda industrializada, PicoFoam, las cuales están en camino ya las máquinas que ellos compraron desde Europa y tendrían que llegar el mes que viene. En total, entonces, ¿cuántas industrias este año estarían trabajando? Estaríamos a fin de año cerca de 14 industrias, esto da un flujo a aproximadamente 160 personas que todos los días trabajan en el Parque Industrial de Posada.